Es hoy, día del superclásico, estoy muy nervioso. Muchachos, buen día a todos, buenas tardes, buenas noches, para que me estén viendo, día del superclásico, vlog, yendo a la cancha. Son las 10 y 20, yo con cafecito, jugamos a las 5 y ya estoy, que no puedo más. Bueno, yo ayer presencié el clásico de Racing Independiente, de Racing, así que tuvo suerte, ¿no? Ganaron su partido, qué sé yo, la verdad, yo no podía parar de pensar en qué pasaría si estáis jugando ahora a River y demás, y nerviosismo absoluto, muchachos. No sé cómo estarán ustedes, obviamente esto se sube después, pero nada, acompáñenme conmigo, un día de vlog de cancha, contra Boca, superclásico. Muchachos, una y media ya, estamos acá con Teo durmiendo en la siesta, acaba de despertar, y nada, a prepararse. Bueno, Teo. Outfit, remedita, pantalón largo de siempre, esto, y mirá que tengo acá. La carta, nos acompañará hoy, en ti confía en mi alma. Un hombre sin fe, es un hombre muerto. ¿Qué pasó acá? Hola. Hoy es Tijo de Titu, ¿eh? Para el que esté viendo este video de nuestra Argentina, muchachos, este es el desodorante mítico, hay una infestación de mosquitos por todo el país, no sé, no. Y no, y bueno, por la duda, ¿eh? Mejor, mejor prevenir que rascarse, ¿eh? Bueno, muchachos, tengo que darle un par de noticias igualmente, para la gente que no ve mis videos, yo suelo ir a la cancha siempre, con tres amigos más. Valen, Juaco y Javi, que igualmente la predicción me la van a mandar, si no me la mandan, bueno, no pasa nada. Pero, lastimosamente no voy a estar con ellos hoy, por esto les quiero decir, no voy a estar en la Belgrano Alta. Al parecer, a los socios no le vendieron Belgrano Alta, ni San Martín Alta, para venderles a los Somos River únicamente. Nada, rarísimo, realmente rarísimo, pero bueno, onda, creo que hicieron sus pesos ahí, pero no me meto mucho en ese tema. Perdón, me había olvidado de ponerme en el cinturón. Pero bueno, muchachos, hoy estaré en la Centenario Alta, tribuna que es detrás de un arco. A mí me gustan estas tribunas porque se ve bien la disposición táctica. Va, a mí me encanta, va, todo lo que es táctica. O sea, siempre que veo un partido de fútbol me desconcentro viendo cómo están para los jugadores y los movimientos que hacen, pero problema mío. Pero bueno, hoy voy a estar, o va a estar a mi lado, o en realidad voy a estar yo a su lado porque es la tribuna de él. Onda, no es dueño de la tribuna, pero es la tribuna en la que va siempre el muchacho Santiago Grisas. Mirá, ¡vamos, Rivele! ¡Vamos! ¡Vamos! Amigo millo, saluda, amigo millo, factos. Pero bueno, nada, voy a estar acompañando a Santiago Grisas hoy. Voy a estar a su lado, con la cola también, Julie. Así que nada, muchachos, la verdad que todo este día que estuve en casa, todo este tiempo, estuve nerviosísimo. Ahora que estoy yendo para la cancha, más tranca, más como disfrutando en un momento, mal. Pero bueno, son cosas, ¿no? Acá yendo a la estación de la Lucila hay cosas que hay que cumplir siempre. Bueno, llegamos a Núñez, tranquilidad. Mucha gente, mucho movimiento. Parece que recién dijeron que las puertas se cierran a las 4 y son las 3. Así que se va a llenar rapidísimo esto. Hoy no entramos por acá. Hay que seguir un poquito más. Bueno, estamos llegando. Mira este coquito que está acá. Masterclass absoluta. La pegó el tipo. Bueno, faltaba un solo control. Estamos tranquilos. Paso un salario ahorita, por favor. Paso un salario ahorita, por favor. Bolivia y Paraguay. Hay que saltar. Hay que saltar. El que no salta de Bolivia y Paraguay. Pero no lo creces más. Andate a vivir a Bolivia. Toda tu familia está allá. Que peor ser boliviano. Que en una villa tienes que vivir. La hermana de Bolivia la cartera. 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 Bolivia la cartera. ¡Suscríbete al canal! 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 Boca Socavon 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 Boca Socavon Bueno, estoy voliendo para casa ya voy a dar un pequeño, chiquitín análisis acá en este video y vayan a ver el análisis del River Boca que se va a subir o se sube antes o se sube después de este video Bueno muchachos, ya tienen subido el análisis al canal de Youtube, lo pueden ir a ver pero bueno, yo desde este video les digo que vayan a ver el análisis y de acá les digo, muchachos, quédense tranquilos siento que el hincha de River hoy está muy enojado con Demichelis, no se bajen de ningún lado, estamos en un periodo de adaptación, un periodo de transición no digo del técnico, sino de encontrar de vuelta al once, recuerden que este año estamos jugando sin Enzo Pérez, que el hincha de River tanto dijo, que se vaya que se vaya, esto muchachos relajen, relajen, y relajen también con las opiniones, porque tanto que dijeron Santana, Santana, el mejor 4 que vengan, no se que, yo les dije yo les dije, si viene Godoy, va a ponerse la camiseta de River y va a jugar, si viene Santana no va a ocurrir eso, necesita periodo de adaptación como así lo tuvo Herrera, entonces por eso digo que hay que sostener más a Herrera que a Santana, incluso Santana en defensa y justicia jugaba de volante por izquierda, de volante por derecha, sin tanto retroceso en defensa y justicia jugaba con línea de 3 muchas veces, entonces se le hacía mucho más fácil la marca, pero bueno, esto es lo que pasa muchachos con la opinión y se va inflando, la pelota se va haciendo más grande y pasa esto, llegó en un clásico lo pusieron y fácilmente se lo sacan de encima y viene el gol de Boca por eso, entonces nada, da poco da poco, y empecemos a entender como el fútbol, que sale la mitad de un equipo, existen 5 cambios en el fútbol argentino, en el fútbol, hoy en día ni siquiera en el fútbol argentino, en el fútbol, está en el FIFA se hacen 5 cambios, entonces hay que empezar a entender que los laterales del fútbol, salen los dos porque son los que más corren en un partido de fútbol son los que más campo deben atravesar son los que más corren, entonces físicamente tienen que estar preparados para el ida y vuelta y hay veces que le va a costar más la vuelta o le va a costar más el ida, entonces ahí es cuando el técnico tiene que hacer el cambio yo durante el partido, mientras pensaba, dije bueno, tienen que cambiar los dos la 3 porque están mal con las recepciones y los pases Enzo Díaz más que Herrera recuerdo que lo pensé, no sé si lo llegué a decir en entretiempo, porque bueno, el nerviosismo del partido, el nerviosismo de hablar con una cámara mientras te está viendo toda la gente pero yo dije, ahí en entretiempo le dije a Ana que tenían a ver los dos jugadores de los dos laterales perdón, los dos laterales y que entre incluso o Casco o Bocelli Bocelli de 4, Casco de 3 o incluso Santana de 3 y Bocelli de 4 porque Boca nos estaba atacando más por el lado de Herrera que por el lado de Enzo Díaz entonces dije, para ser un poquito más defensivo bueno, eso, eso mismo y para agregarlo más y bueno, el 5 tiene que salir si te pide el cambio va a tener que salir salió el técnico a decir que Villagra le pidió el cambio lógico, estaba muy cargado viene de no jugar fútbol de no hacer fútbol entra un partido y quieren que juegue 90 minutos titular por primera vez en un superclásico sabés lo que es acá, más que las piernas hay que ver si de acá llegan a las piernas para que te respondan y jugó muy bien para mí fue una de las figuras Villagra y te digo que con Colidio y te digo que con Villagra Colidio y Pablo Díaz para mí es ese es ese el 11 esos tres del top 3 me gustaron muchísimo pero bueno gente esto lo que les digo relajen fecha 7 y Copa de la Liga se los repito fecha 7 y Copa de la Liga 25 de Febrero queda un año por delante si vamos a estar así todo el año estamos como locos no es el camino al menos para mí no es el camino pero bueno esto es lo que les digo a ustedes suscríbanse comenten su top 3 de River si hay alguno de Boca escuchando esto y ahí está este punto yo le digo mi top 3 de Boca para mí fueron Saralegui, Medina y Blanco el top 3 de Boca mucho fútbol Boca me gustó el que está encontrando un sentido de pertenencia un sentido de circulación de juego yo creo que de acá en adelante Boca va a empezar a levantar en cuanto a fútbol y se va a destapar Cavani si no es la fecha que viene la siguiente está encontrando un juego le está dando pase le está dando pelota está teniendo ocasiones más temprano que tarde entra la pelota y si no es él le va a entrar Beneto y va a hacer los goles pero bueno gente eso suscríbanse dejen su like y gracias por bancarme de todos estos contenidos que son de vlogs y que son de análisis y demás gente los amo muchas gracias por el aguante se viene nueva sección de analizando el fútbol argentino que está acá arriba no acá va chau gente nos vemos chau